Hoy te voy a contar por qué la estructura del Emirates Stadium, el estadio del Arsenal, es diferente a lo que es normal en los estadios de fútbol. Una de las claves, la principal, es esto de aquí. Os fijáis como el techo, con gran angular, se ve mejor, está curvado. Bien, en los estadios modernos, la planificación de cómo será el estadio, principalmente se basa siempre primero en la arquitectura, en cómo se ve. El proyecto del Arsenal no empezó por la estructura, sino que empezó por el césped. Creemos el césped en esas coordenadas y queremos que tenga la máxima luz, la máxima agua cuando llueve y que todo en el estadio esté construido alrededor del mejor terreno de juego posible. Es por eso que tenemos un techo curvado, calculando la orientación del sol y de la luz para que deje pasar el máximo. Esta curvatura además también hace la función de recoger el agua de la lluvia, cae y toda se va hacia aquí en medio y se usa para regar césped y alrededor. Además, esta curvatura así que se extiende alrededor del estadio, por aquí la tenéis por encima. Y también está pensada para que el sonido de los fans haga el efecto ola y caiga hacia el césped. La curvatura de la grada además intenta aprovechar el máximo de visibilidad y de entrada de luz. Fijaos, por aquí se podría meter grada, pero hay luz pensando en el césped. ¿Qué es esto lo que permite la curvatura? Que aparte de la parte donde toca el sol, esta esquina ahora también la tengas por estos cristales de aquí, etc. De verdad que me ha parecido una locura, nunca lo había pensado así y big win del Arsenal.